Me gusta el horario que tenemos y que no se cambie la hora más. Yo estoy de acuerdo con este horario. El otro te deprime un poco cuando entra el cambio y se hace de noche tan pronto. Yo prefiero que el horario sea siempre el mismo. Que no se haga ni horario de verano ni de invierno. Que siempre sea... Que todo el tiempo sea este y ya está. Y se mantenga con más horas de sol para mí mejor y ya está. Más horas de por la tarde. Gracias a Dios que si no lo cambian más me alegraría. Me gusta el que tenemos ahora. Hoy por ejemplo. El otro, como soy hombre de la mañana, la tarde me derrota. La noche... La falta de luz por la tarde me derrota. Hombre, no nos queda otra. No nos queda otra que adaptarnos. Pero lo cierto es que sí que afecta. Afecta en el sueño, afecta en todo a la hora de ir a trabajar.